Sí, la noticia de este día, Puebla está en semáforo naranja en la medición que hace nuestra entidad. ¿Qué significa ello? Que estamos en una etapa de alto riesgo de contagio. Datos del sistema de monitoreo regional COVID indican que el centro de la pandemia es Puebla capital y la zona conurbada y que hay una tendencia a la alza. Las demás regiones se mantienen en color amarillo. Este miércoles se presentó el pico más alto de contagios desde que inició el ciclo de la tercera ola en la ciudad de Puebla con 155 nuevos casos. Los contagios en todo el estado avanzan de manera acelerada. Nos encontramos en el inicio de un semáforo naranja pero con una tendencia que sigue ascendiendo. Se ha consolidado el inicio de más allá de 150 casos activos, nuevos casos y contagios diariamente. Ya llegamos al umblar de los 200 en adelante y estamos subiendo ese promedio. Paralelamente también el número de hospitalizaciones ha venido creciendo. Como recordaremos iniciamos con 129 aproximadamente este mes y hoy estamos en 239 hospitalizaciones. Paralelamente. 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 Paralelamente.